El golpe, la golpiza que le dieron fue, yo digo, en patota, en manada, no sé, fueron tres alumnas que incluso van al turno tarde. Ya atacaron por la espalda a mi hija, la persona, digamos, que la golpeó, le dieron golpes de puño, la tiró al piso, la forcejeó, le pegó, le pegó. Tengo videos y todo, pero sabemos ya todo está con el tema de... El abogado ya está manejando todo, incluso no puedo dar nombres, no puedo exponer el video por razones obvias que son menores de edad, pero en su momento, cuando el abogado me autorice, bueno, se darán nombres, se darán a conocer más cosas. Bueno, a razón de eso nosotros nos presentamos en el colegio inmediatamente de que sucedió el hecho, entonces la única respuesta que le dieron en el momento es que esperemos que lleguen los padres para que se hable del tema. Bueno, cuando se hace presente la madre, bueno, nos dicen que la madre, digamos, pone como, no sé, excusa sobre el tema de que fue golpeada a mi hija, ¿por qué? Porque ella venía dándole amenazas, insultos a su hija, razón por la cual ella jamás se apersonó al colegio, jamás expresó la situación que supuestamente su hija le comentaba, entonces, bueno, decidimos con los padres, con el papá de mi hija, todo, hablar y ver qué medidas iban a tomar ellos. Nosotros les exigimos que tomen una medida, entonces, bueno, ellos nos dicen, nos llaman a la reunión que iba a ser el día miércoles, bueno, nos dan una respuesta basada en el reglamento interno, las normas de convivencia que tienen en el colegio y eso ellos tienen que ir por instancias, que esto no puede ir directo a un pase del colegio o sacarlas del colegio, ¿por qué? Porque dicen que ahora ya no existe la expulsión, que en realidad hay que incluirla, hay que darle otras oportunidades a esas personas que hacen y crean la violencia. Bueno, yo la verdad que estoy muy disconforme, ¿por qué? Porque la única respuesta que hasta donde llega el colegio es que me dan cinco días de suspensión para las agresoras, para la agresora principal y para las otras dos personas que han sido las que han grabado, han filmado todo el ataque, le han dado tres días de suspensión. Entonces, la verdad que a mí, hoy por hoy, yo no sé cómo hacer. Mi hija ayer, la visitaron sus amigas y sus compañeras de acá, de la escuela, del colegio y le pidieron por favor que vuelva al colegio, que ella no se tiene que sentir mal porque ella no es la del problema, ella no es la que hace el problema. Entonces, motivada a eso, ella hoy está tomando clases ahora en el colegio. ¿Está con miedo su hija? Sí, está con mucho miedo, ella camina y mira para atrás y en las noches también se levanta, se da vuelta. Bueno, entonces, es obvio que está pasando por un trauma y es lógico porque la atacaron por la espalda, ella jamás hizo ningún intento de defensa, nada, nada, ni siquiera, ella jamás pensó que la iban a atacar porque ella no está acostumbrada a ese tipo de contexto de violencia para nada. Entonces, a mí me indigna ahora el saber que solamente van a ser cinco días de suspensión. Y bueno, yo, entre comillas, digamos, puedo estar, digamos, tranquila porque mi hija va a poder tomar las clases, pero, ¿qué pasa? Ahora... ¿Tengo amenazas también? Sí, sí, incluso el día martes tengo capturas y todo, la verdad que no puedo todavía mostrarla, pero tengo amenazas que la van a volver a agarrar, que le va a ir peor a mi hija. Entonces, yo quiero hacer público todo esto, que si algo le llega a suceder a mi hija, hago responsable a las mismas personas y a las que la están rodeando. ¿Por qué? Porque también hago una publicación en la cual las personas que la rodean a esta agresora están justificando la violencia. Y yo lo único que quiero acá es que frenemos con todo esto, porque esto no es... Este es un caso, este es un caso y el que ha detonado todo, bueno, sigue habiendo amenazas hacia otros chicos, compañeros de mi hija. Entonces, a razón de esto, ellos han podido hablar, hablar con sus papás, con sus familiares.